Hijo misito, eres nuevo en el barrio, eres nuevo en el barrio Te voy a enseñar unas cosas, vale, te voy a enseñar unas cosas Vienes conmigo, mira Hay unas cosas que son así Y hay otras cosas que son así, y hay otras cosas que son así Y entonces si quieres decir otras Pues las dices, ya está Tantas, chaval